El día de ayer hubo sesión solemne en la Municipalidad de Lima Metropolitana. La presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, de la Iglesia, le dio un marco especial al discurso de orden y que le ocupó al señor alcalde Rafael López Aliaga. Don Rafael López Aliaga anunció que hoy día, hoy día jueves, a partir de las 5 de la tarde, en sesión del Consejo Metropolitano, va a tocar el tema de los peajes. Y ha anunciado que la corrupción de Odebrecht se va de la Municipalidad de Lima junto con los peajes. Veamos. El otro tema, que también en la homilía lo dijo el señor arzobispo, clarito, tema de corrupción. Corrupción que ha invadido este municipio. Y que el día de mañana a los señores regidores, por favor, les invoco, estar todos presentes, porque va a ser un día histórico para esta Municipalidad y para el Perú. Vamos a pedir su voto, consciente, en una decisión trascendente para Lima, que va a ser el ejemplo, creo, para todo el Perú. Sacar a Odebrecht de esta Municipalidad. Mañana sale Odebrecht de acá. Necesito su voto, y ojalá sea unánime. Creo que nadie, después de los argumentos que hemos trabajado más de dos semanas, va a ser una decisión sustentada, constitucional, totalmente legal, prevista en los contratos, aún corruptos. Pero no, estoy hablando bastante en serio, esto no es broma. Entonces, aquí se equivoca también, ¿no? El tema es serio. Esta corrupción, a ver, zonas fuera de Lima, zonas como Cajamarca o Ancash, que han tenido miles de millones de dólares para hacer inversión pública, esa plata se fue por corrupción. Compañías tipo Odebrecht o AES o compañías peruanas, ¿no?, que se han levantado 40 mil millones de dólares, porque no hay buenos sistemas de contratación y está el Congreso también. Yo les pido un favor, o sea, pongamos de una buena vez, reconozcamos que el sistema jurídico peruano está podrido. Y aquí sacan cautelares cualquiera que pierda una licitación, saca cautelares y paraliza todo el país. Y todo el país está paralizado por esos temas. Entonces, exijamos que haya gobierno a gobierno. Yo hasta ahora no he encontrado otra salida. Lamentablemente, viene humedad culpa, es decir, tenemos un sistema corrupto, saca cautelares donde sea, paraliza cualquier obra pública, obliguemos a que toda obra por encima, no sé, de 10 millones de soles, sea gobierno a gobierno, que garantiza que, que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que ya ha dado en Perú, Inglaterra. Inglaterra garantiza que el monto no sobrepasa lo pactado, pues no hay adendas, la famosa adenda brasileña. Que el plazo se cumple en los Panamericanos, se cumplió los plazos, el plazo, no había manera de extenderlo. Y que la calidad es calidad británica. Entonces, ese tipo de mecanismo, en emergencia, tenemos que declararlo para todas las regiones. Si no, es mandarle dinero al tacho, es tirar dinero irresponsablemente por toda la región de Perú, que es un pésimo sistema, pero es lo real que tenemos. Pero el Congreso sí tiene la obligación moral de ponerle coto a este desmadre de uso de la cosa pública al servicio de la corrupción. Está en sus manos, está en sus manos, señores congresistas. Pero no solamente habló de los peajes y la corrupción, don Rafael López Aliaga. También habló sobre la región Lima Metropolitana que se había convertido en una agencia de empleo. Veamos. He pedido también para Lima, como Lima Región y Lima Metropolitana. He pedido que nosotros estamos tomando una decisión de autorregularnos, poner un presupuesto en el cual se tenga 60% y que empezamos a bajar inclusive a 50% para gasto corriente y 50% o 40% para inversión. No puede ser que habiendo estado aquí yo hace más de 15 años como regidor y había un ratio de ingresos donde el 50% iba a pagar planilla y el otro 50% iba a inversión, ahora que regreso lo encuentro 100% en planilla. 100% de 3.500 personas que tenía en mi época, ahora son 13.500. O sea, aquí viene un rey de suelo y ve la Muni Lima como si fuera un botín tipo lo dinámico del centro, lo dinámico de Castillo, lo dinámico... No, basta ya. Tiene que estar regulado. Porque uno se come el costo político de poner orden, pues. No. Pero viene otro y hace una pachanga. O sea, no le importa nada. La señora Villarán, ¿qué obra hizo? Nada. Nada. Más que repletar la Muni de gente partidarizada. Y lamentablemente el señor Muñoz también. Lo tengo que decir, ya ha revisado todo. Nos han ocultado información, inclusive hasta los contratos de obra. No los hemos encontrado. Tenemos que buscarlos en Estados Unidos. Así no se trabaja. Eso no es transparencia. Está ligado a la corrupción, pues la falta de transparencia. Y después vienen con el odio, ¿no? A predicar odio en nuestro país. Importante declaración de don Rafael López Aliaga, haciendo notar cómo los presupuestos, en este caso municipales, sirven para pagar planillas fantasmas. De verdad que ojalá sea algo singular. Ojalá sea algo singular. Don Rafael López Aliaga también habló sobre presupuesto para ollas comunes y agua para los cerros. Escuchemos. Entonces, yo les pido su apoyo, señores congresistas, embajadas aquí presentes también. Ha habido varias embajadas que les he mencionado y saben el problema que tenemos en Lima, de falta de alimento. Hay ofrecimiento de embajadas muy importantes aquí presentes, que tenemos esa certeza de que tenemos ayuda internacional y tenemos que primero salir el día de mañana del tema de corrupción. Mañana agendamos corrupción. Pero la siguiente semana tenemos que agendar el hambre. Declarar en emergencia alimentaria la Lima Metropolitana, completita, la emergencia alimentaria. Porque eso nos abre las puertas de la ayuda humanitaria mundial. Así estamos. Así estamos. ¿Por culpa de quién? De la corrupción. ¿Por culpa de quién? De estos mensajes de odio. ¿Por culpa de quién? De gente que ha entrado a no hacer nada durante un año y ocho meses, más que a poner a toda su pandilla, tipo lo dinámico del centro, el modelo dinámico del centro. Se ha expandido, se expandió rápidamente como un cáncer por todo el país. Pero eso también ha pasado acá en la UNI Lima. Por eso a mí no me vengan con comisiones de trabajo para ver por qué se han salido. No, pues aquí no se ha despedido a nadie. Aquí tenemos régimen CAS que no se ha renovado y tenemos un montón de gente, inclusive gente que no existía. Tenemos espíritus que han estado cobrando acá. No, que no existía. Entonces, tenemos una, claro, tenemos menos gente porque no se ha renovado contrato a terceros y no se ha renovado contrato CAS. Y ha habido un alcalde que antes de irse, el día 15 de diciembre, se dedicó a firmar indefinidos. Eso es ilegal. No podía hacerlo y lo hizo. Entonces, no nos pueden, o sea, el dilema moral es el siguiente. ¿A quién atendemos con estos 400 millones de soles robados a la UNI Lima? Con personal que nunca debió estar acá. ¿A quién atendemos con esos 400 millones de soles? O atendemos a mis hermanos en los cerros o atendemos a unos señores que vienen, que ni vienen. Que muchos son espíritus. No aparecieron. El día 1 de enero, 2 de enero, comenzamos a filmar. ¿Quién venía por acá? No aparecían. ¿Estamos listos? No, no existe, no existe. Pero ha cobrado, ha cobrado. Entonces, venimos a poner orden, justamente, querido Padre Omar, para justamente tener... Mire, son 400 millones de soles que no se han percibido en esta UNI por pagar sueldos a gente que no existe, en muchos casos. Entonces, eso tiene que ir justamente, alimento para el pueblo, pues, para agua de emergencia. Ahí me van a permitir una digresión. Ahí lo tengo a Javier Musir, es que calladito, boca, ¿no? Pero Javier, lo voy a mencionar, me van a disculpar el resto, ¿ya? Pero Javier, empresario que tiene su vida hecha, tiene todo. Pero fue una persona que me buscó, me dijo, Rafael, tengo tiempo para poner el agua de emergencia, me compro el problema. Y está recorriendo la ladera de Lima, una por una, una por una, haciendo el mapa de agua de emergencia, que es muy simple, es de emergencia, es poner un tanque de agua abajo de la ladera del cerro, una manguera, un motor, y tener un tanque arriba, y bombear agua para que la gente no esté bajando para pelear por un balde de agua sucia. Por eso es que no puedo entrar en el detalle de cada uno, porque sería injusto. Pero sí hay sociedad civil, hay gente con sentimiento humano y calidad empresarial, grupos económicos muy potentes que están ayudando ahorita para el programa Manecero. Entonces, yo sí estoy optimista también, querido Padre Omar, soy optimista. Creo que hay mucha gente buena en Perú, ¿no? Y que tenemos que ir por la ruta justamente de imponer y predicar, más que imponer, predicar, enseñar en los colegios. La realidad del terrorismo en nuestro país, la realidad del odio, qué produjo ese odio, y la realidad humana, antropológica, ¿no? De qué es lo que mueve al ser humano. Es el amor. Y es el amor lo que va a guiar nuestros pasos y justamente el lugar de ríos de sangre, lo que vamos a trabajar en estos cuatro años son ríos de amor, ¿ok? Para llegar a todos los cerros de Lima. Ríos de agua para llegar a todos los cerros de Lima. Ojalá que se logre la meta. Hay buena intención y a la fecha don Rafael López Aliaga está dando muestras que está cumpliendo lo que dice.